todo iba bien hasta qué bueno eso se lo cuento más adelante ahora mismo quiero contarles una historia bueno como ustedes saben yo quiero ser youtube quiero grabar vídeos sobre temas interesantes o algo que le pueda ayudar podcast no sé sabes quiero hacer vídeos muy viola a mí la verdad no sé por qué me cuesta tanto grabar bueno grabar no me cuesta tanto lo que me cuesta conseguir una idea para hacer un vídeo interesante o no sé para una idea para un tema o algo sobre qué hablar por cierto ya que estamos me encantaría que los comentarios me pongan algún tema del que pueda hablar investigó no sé algún tema no sé viola para empezar a grabar más vídeos porque lo que no tengo escucha lo que no tengo es ok se me olvidó lo que iba a decir pero creo que iba a decir idea o algo así bueno continuamos si yo la verdad llevo días semanas tal vez pensando sobre el canal pensando sobre que voy a crear contenido porque quiero crear contenido aquí es me ven moviendo literalmente el hombro que se ve aquí es porque estoy hablando y estoy moviendo las manos como un retrasado pero como no se ve creo que se ve medio raro pero bueno llevo días tratando de grabar un vídeo sabes porque o sea estoy pensando y digo pero yo quiero ser youtube entonces tengo que grabar vídeo pero o sea como grabó vídeos literalmente no sé qué hacer yo prendo la cámara y no sé qué hacer no tengo idea no tengo tema nada o sea es realmente complicado y bueno básicamente no grabó vídeo casi nunca ahora mismo me puse a grabar vídeo aproveché y bueno estoy grabando y están viendo este vídeo pero bueno el caso es que un día estaba navegando porque tú sabes a mí me gusta un montón ver youtube o vídeo de sprint los blogs de sprint vídeos de hace dos años incluso no veo los nuevos bueno si algunos de los nuevos me gustan de leer todos los vídeos de sprint pero me encanta la verdad los los que hacen son repiola comentarme en los comentarios si te gusta sprint que hace unos vídeos obvio que te va a gustar el sprint las ideas que hace sprint sabes bueno me la paso viendo vídeos de él y bueno muchos más vídeos hay un día yo encontré un vídeo ya de alguien de un youtuber llamado o de un youtuber de un creador de contenido de un creador de blogs no está realmente llamado efe vale este creador de contenido creó un vídeo que la cual no sé cómo se llama pero quizás vaya a aparecer aquí mismo en pantalla si me acuerdo lo pongo ahí no sé y ese vídeo me encantó verlo bro el vídeo o sea lo que me gustó de él es literalmente su personalidad el vive se pone así a la cámara todo serio empieza a hablar y a reírse tal pimpam transmite como una potis postisividad iba a decir una positividad la cosa no transmite una positividad o sea buenísima que literalmente me vio el vídeo entero no tiene edición nada de sólo él hablando contando algo muy viola también la verdad que él motivó también hacer algunos de estos vídeos y bueno recién acabándome de ver un vídeo de sprint que está viéndome un vídeo de sprint de viola tal luego entró a youtube y ya iba a buscar otro vídeo de sprint pero dentro de la página principal y de repente me sale un vídeo recomendado de ephra supongo que es normal que youtube me recomienda un vídeo de ephra ya que me vi uno completico quizás me recomiende más no no estaba suscrito después de ese vídeo fue que aproveché y me suscribí y vale este vídeo se titula el celular te está arruinando la vida así se titula el vídeo y yo pensé esto es un vídeo de desarrollo personal tal porque he visto mucho sabes alekai soy súper fan de alekai aunque él dejo youtube creo creo que sí no lo he visto más vídeos de él y de miguel ortiz y el auto hizo unos vídeos buenísimos a los polis y todos los vídeos me los veo todos absolutamente todo hasta el más nuevo se los recomiendo y el ortista vídeos la verdad bueno me encuentro un vídeo de ephra y yo entro dura 20 minutos y literalmente es él así está está así que bueno creo que está así no me acuerdo realmente por cierto no habla ya porque no quiero hacer mucha bulla bueno en fin estaba así sentado tal puso la cámara y empezó a hablar sal y creo que no es lo creo que será otro vídeo al perdón estoy reconfundiendo no sé pero bueno era un vídeo vale me acuerdo y en ese vídeo está hablando sobre el celular te está arruinando la vida o sea no me acuerdo nada lo que dice el vídeo o sea obviamente supongo que a ti también te pasa sea de tantos vídeos que ves no te vas a acordar casi nada del vídeo no pero algunas cosas te quedan pero sabes no soy muy bueno explicando tal pero bueno en fin es un videazo y después de ver ese vídeo quise grabar y pues deje de procrastinar tanto no sea tipo bueno literalmente hago este vídeo para decirles que ver mucho ticto o sea ver muchas cosas en exceso es dañino o sea yo lo que me permito ver un montón es youtube youtube buenísimo sea me divierto vídeos muy viola sprint al miguel ortiz de todo veo en youtube lo que si no veo ticto porque el problema de ticto es lo que según tengo entendido con todo esto vídeo que he visto es que daña tu atención se es porque cuando está en ticto está pasando y pasando y pasando y pasando y como estás pasando y pasando pasándose a dañar tu atención sea cada vídeo de un minuto un minuto está tratada y tu atención como que se va a la mierda algo así o sea no sé muy bien explicar porque realmente yo no soy bueno explicando no sé si es que no soy muy bueno comunicando y es que por eso es que me cueste grabar el vídeo en fin el caso es que me pide ese vídeo tal y pues me motivó a hacer este vídeo sabes y te recomiendo que veas este vídeo te puede ayudar mucho es muy bueno se llama el celular te está dando la vida puedo ponerlo aquí en pantalla en lo que lo vea suscríbanse a grandes contenidos que sube y bueno literalmente si me ven hablando estupideces recomendando canales y diciendo estupideces bueno voy a tratar de acostumbrarme más a la cámara para pues ponerme a grabar tal pim pam y quizás espero que un futuro era un buen youtuber sabe poder hablar cómodamente a la cámara hablar sobre temas más interesantes voy a ver qué investigó y tal porque realmente quiero crear contenidos y ese tipo y también podcast yo suelo llamarle podcast aunque voy a tratar de editar los vídeos lo mejor posible tengo planeado comprar un ordenador para hacer buenas ediciones sabes yo con el tiempo de edición creo que edito algo bien tampoco es que soy gran editor no pero ahora mismo estoy editando con el celular y no considero que me quede malsa este vídeo va a estar editado con el celular el anterior que dice va a estar editados con el celular y bla 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 y bueno si eres nuevo por aquí de casualidad y te quedaste aquí la verdad que increíble bueno que no sé ni por qué minuto hoy del vídeo ya me encantaría que me des un comentario y si te gusta el contenido suscríbete voy a tratar de ir mejorándolo y bueno ya que estamos aquí y bueno me encantaría que nos comentaron con que me recomiendan de qué tema podría hablar que podría mejorar para que los vídeos suenen mejor por ejemplo el otro día una persona me puso que mejora la calidad de audio y no sé cómo carajo mejorar la pero bueno quizás la ya no sé en fin el caso que literalmente ahora lo que voy a hacer es subirle un poco el volumen al audio que es lo que va a hacer en este vídeo porque bueno como grabó con la cámara del celular que se vea así no yo escribí un guión quería hacer un vídeo no se viola y escribió un guión y yo se apura de donde la mierda o sea así que como el vídeo el guión lo que escribí es una mierda decidí grabar así hablar a la cámara tal y hablar como ya no sé ni qué voy a decir está siempre me queda así pensando bueno hay que hacer muchos cortes para hacer un buen vídeo no pero siempre me quedo tipo así pensando para acá quizás escucha más bajito porque me he alejado de la cámara para que se vea pues mejor la cara me pongo tipo o sea nunca sé qué decir el tipo digo tal tipo o sea no tengo así como un tema porque básicamente no tengo un guión no tengo una idea y literalmente estaba me puse a grabar hacia la cámara bueno ya que me voy a decir o sea literalmente voy a dejar el vídeo alargar el vídeo necesariamente gracias por ver coméntame a ver una crítica constructiva lo que sea una duda el que podría mejorar los vídeos la verdad eso me ayuda demasiado y bueno quiero pedirles mil gracias por el apoyo y bueno nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver bye